Música Estas telas del futuro, no hay quien las entienda Oh si nena Oh yeah, me gusta eh Oh, 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 oh Ay, ay Que me voy Joder, no se que yo voy a dejar la tele Peor que la nariz de Julián Esteban Vecino Buenos días, que quieres Te vienes luego a echar un basket Un baloncesto Tengo cosas que hacer, lo dejamos para otro día Vale Lo tomaré como una victoria Bueno, mira Vale, está bien Vale, a las 5 estaré en tu casa Cogeremos tu coche Que bueno amigo vamos a ser Si, amigazos Vamos a ser Dale, vecino Bien, no está mal Mierda Mierda Oh no Vamos Vamos Vecino, no quiero meterte presión Pero si fallas he ganado Ya lo sé Ya lo sé Lo has hecho queriendo ¿El qué? Estornudar Y eso sin hablar de los gases nobles que me han desconcentrado Va, vecino Esos son excusas de perdedor Bueno, me tengo que ir Ya hablamos, eh Hasta luego Me cago en su puta madre ¿Se puede? ¡No, vecino, no! ¡Hostia, terrible! ¡Vecinillo! ¿Estás bien? Será mi nuevo sistema de seguridad, se llama Claymore Se consigue subiendo al nivel... ¡Mira, insensato! ¡Deja de joderme ya con la sierra! ¡Me estás desesperando! ¡Eres horripilante! ¡No me te aguanto! ¡No me dejas vivir! Vale, 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 perdona, lo siento mucho Y bueno ¿La Claymore me la devuelve o cómo...? ¡Dios! Joder, tengo que arreglar esta situación Cuanto antes ¡Ah! ¿Qué cojones es eso? ¡Vete! ¡Largo de aquí! ¡Puta madre! ¡Rómpete de una puta vez! ¡Vecinillo! ¿Se puede saber qué cojones haces? Quería gastarte una pequeña broma con el coche para relajar el ambiente Por cierto, ¿y el coche? ¡Lo he destruido! ¡Lo he roto! ¡Vaporizado! ¡Déjame en paz! ¡Joder! Bueno, al menos estaba en garantía ¡Hasta luego, vecino! ¡Ya hablaremos! ¡Aaah! ¡Pita la... ¡Pita la... ¡Pita la... ¡Pita la... ¡Pita la... ¡Hijo de puta! ¡Me cago en... ¡Pita la... ¡Pita la... ¡Pita la... Coge tu cuchillo, digo katana, y ve a por él! En el fondo estás deseando hacerlo ¡Vamos! ¡Jajajajaja! ¡Lo haré! ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muere! 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 ¡Muerte! ¡Muere! Bueno, al menos ahora he recuperado mi Claymore ¡Jeje! ¡Pero! ¡Si te he matado! ¡Lo he visto con mis propios ojos! Estamos en Callozuti ¿Ya lo has olvidado? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Un campero! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Respardo! ¡Respardo! ¡Suscríbete! ¡Dale a like favorito! ¡No me olvides que un mafe! ¡Que se lo huente! ¡Fax on time!